Hola, ¿qué tal amigos? Ex compañeros de la bancada de senadores afines, seguidores y cercanos a Felipe Calderón, ya están empezando a soltar la sopa, ya están empezando a deslindarse, no sabemos si porque no les compartieron la lana o porque simple y sencillamente les salió desde el fondo de su corazón un poco de honestidad, pero ya están empezando a revelar cómo se comportaban justamente con los pristas cuando les pagaban ahí en el Senado. De esto vamos a platicar el día de hoy porque también recordando y retomando hechos de la campaña del dos mil dieciocho, ahora sí nos queda claro cuál era la alianza entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Así que gracias por acompañarme, les invito que se suscriban a este canal y vamos a iniciar este tema con los nombres, es importante siempre tenerlos presente y una columna que dolió ahí en el corazón del calderonismo, es la que publicó Salvador García Soto, donde deja expuesto a la lista de legisladores, de legisladores entonces panistas, cercanos a Calderón que están embarrados en este reparto de dinero, que es el que justamente vimos en el video. Una parte nada más de estas dieciséis horas, Salvador García Soto dio a conocer en su columna que, bueno, los nombres que aparecerían en las investigaciones ya enmarcadas en estas evidencias, son los ex senadores, entonces senadores Roberto Gil Suart, particular y abogado de este grupo, Ernesto Cordero, también entonces presidente de la mesa electiva, y sabemos secretario de Hacienda de Calderón, Javier Lozano, vocero, secretario del trabajo, Salvador Vega Casillas, secretario de la función pública, y Mariana Gómez del campo, familiar también y muy cercana al equipo de Felipe Calderón, lo sabemos muy bien, la gran mayoría de ellos ya envió cartas aclaratorias al diario universal para decir que ellos no tienen nada que ver con la repartidera de dinero, ese es el efecto que tuvo esta columna y el video, a esto hay que sumarle las declaraciones de Francisco Domínguez, que hoy en Querétaro se deslindó, y de Cabeza de Vaca, que también dijo evidentemente que no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo normal, eso es lo natural, ellos dicen que no aparecen en el video, que el video no tiene contexto, y que obviamente meterlos ahí es nada más una irresponsabilidad de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, incluyendo al presidente López Obrador. Pero entonces viene ya la reacción de los panistas, porque saben que este escándalo está hundiendo, está extinguiendo al partido, y vienen los deslindes, porque alguien tiene que caer. Y bueno, entonces uno de los que habla es justamente uno de compañero de bancada panista, que incluso dice hasta votó, y dice sí, votó en contra de estas iniciativas de la reforma energética, no sabemos si por convicción o porque no le tocó Mochada, pero el caso es que él empieza a revelar, como él no 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 entró a este grupito, entonces está sacando y soltando toda la sopa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y quién fue? Fue justamente Ernesto Rufo, quien es un panista muy reconocido, y dicen así, eran como la PUS, este grupito de Calderón, este grupito de senadores calderonistas, ahora de México Libre, eran como la PUS, negociaron acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar reformas, eso es lo que él refiere, ojo, él es panista. Rufo, quien votó en contra de la reforma, junto con Javier Corral, sostuvo que los involucrados en este escándalo eran como la PUS, cuando salieron del pan o los corrieron, a Roberto Gil Suar, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle, vaya, todos los que están en la lista de investigados, a todos los corrieron. Yo dije que me sentí aliviado de que se saliera la PUS, y así es, siempre empecé, sospeché de su actuar, se la pasaban en la oficina de Emilio Gamboa, dice, iban y venían, esto en una entrevista que ya también dieron a conocer, andaban con puros pactos y acuerdos secretos, se veían mal, mi intuición, dijo, estaba en lo correcto, además comentó que tenían controlada la bancada, fueron los herederos de Felipe Calderón, eso, eso nos queda claro, eso hay que entenderlo y tenerlo muy presente, nunca hubo un debate a fondo de la reforma, Pachita, así le dicen a Jorge Luis Lavalle, el gallo Salvador Vega, Casillas, iban y venían, cuchicheaban con Ernesto Cordero y con Roberto Gil, y luego Gil se la pasaba en el escaño de Gamboa, ahí, dice, recargadito, hasta torciendo el pie, como si estuvieran en pleno ligue, así es como se refirió a la relación cercana de este grupo con Emilio Gamboa, lo que vimos en el video fueron paquetes de dinero, pero los intereses que se manejaban ahí, eran fuertísimos para el control de ciertos negocios en Pemex, y en la Comisión Federal de Electricidad, por eso en protesta, voté en contra de la reforma energética, bueno, a los involucrados políticamente, los están enterrando, y más vale que salgan a la calle a limpiarse la cara, el problema es que están embarrados de tierra, y eso no va a ser nada fácil. Entonces, esto es lo que dice uno de sus compañeros de bancada, Ernesto Rufo, refiriéndose a esta relación muy cercana de este grupo calderonista, que le gustó mucho el dinero, tanto así que robaron seis años de gobierno de Calderón, y siguieron sacando dinero en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A esto hay que sumarle también que hay más ya declaraciones de Lozoya que se han dado a conocer, donde se refiere que no eran solo cincuenta y dos millones que les dio Emilio Lozoya, sino que fueron en total ochenta millones de pesos, es decir, que hay más, más dinero, ochenta millones de pesos, también reafirmando el nombre de los legisladores, incluyendo a Miguel Barbosa, y a Ricardo Anaya, eso es también lo que se señala con esta información adicional. Entonces, tenemos, tenemos que los legisladores de Calderón, afines a Felipe Calderón, cercanos del equipo, los que impuso como presidente saliente, se encargaron de tener esta relación cercana, son los denunciados de recibir el dinero, y de seguir participando junto con ellos en estos negocios, ahí están las energías limpias que construyeron también en diferentes estados, energías y en una industria que le interesa a Calderón, porque ahí está haciendo mucho negocio. Y entonces, luego vienen las acciones, viene lo del dos mil dieciocho, y aparecen sobre todo pues este pleito que se dio en ese principio que no había trascendido mucho, pero que ya ahorita está a la vista de todos, y que los videos de Emilio Lozoya lo terminan por detonar. Y es que hay que recordar que en la campaña del dos mil dieciocho, este mismo grupo se encargó de dinamitar la candidatura de Ricardo Anaya desde adentro. Y quién fue uno de los principales protagonistas, quién hizo las principales negociaciones con el PRI, que fue justamente Ernesto Cordero. Y acuérdense ustedes que Ernesto Cordero presentó una denuncia en contra de Ricardo Anaya por los famosos videos con Barreiro. Miren cómo se refiere a este tema, miren cómo se refiere a los videos, y oh, cómo da vueltas el mundo. Ahora estos mismos argumentos ya no los quieren hacer válidos los propios calderonistas. Vamos a recordar este momento cuando Ernesto Cordero presenta la denuncia, porque ahora ya sabemos lo que había detrás, muchos intereses económicos. Lo que yo le estoy pidiendo al procurador son tres cosas. Una, que tome en consideración y en las investigaciones este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Dos, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida la autoridad financiera, los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar, que se tiene que investigar, y yo le estoy pidiendo a la procuraduría que haga su trabajo. ¿Para esto no va a ser alcalde a su exclusión del PAN? Mira, a mí, en el Partido de Acción Nacional es un partido de libertad desde principio y de gente honesta. Lamentablemente, nuestro candidato no es una persona honesta. Yo creo que al final de cuentas, el que deben de expulsar del PAN es a Ricardo Anaya, que entregó ideológicamente al partido, y aparte es un deshonesto y está rodeado de gente deshonesta. ¿Quistas de servirle al PRI? Mira, yo lo que creo, lo que creo, sin ninguna duda, es que el PAN, los fundadores del PAN, los principios del PAN, no están bien servidos con la candidatura de Ricardo Anaya. Si alguien fue a servir al PRI, fue Ricardo Anaya. Eso es lo que dice Ernesto Cordero, con todo el cinismo del mundo, cuando la misma persona que les pagaba a ellos, le también pagaba a Ricardo Anaya. Es increíble, solo que Anaya decide romper con el grupo peñista, para tratar de subir puntos en la campaña, y este grupo siguió trabajando, y siguió, pues, utilizando, pues, el sistema que estaba a su favor en esta alianza que tenían con el peñismo, para presentar estas denuncias, y tratar de debilitar al grupo, y regresar a controlar el PAN. Pero detrás de esto, mucho, mucho dinero. Incluso los panistas, en ese momento hay que recordarlo, porque ahora ya sabemos qué es lo que había detrás. Damián Cepeda dijo que Ernesto Cordero le está haciendo trabajo sucio al PRI, luego de que anunciara que presentará esta denuncia en contra de Ricardo Anaya. Pues sí, le pagaron para eso. Estaban trabajando en conjunto, seguían recibiendo los moches, la línea la marcaba Emilio Gamboa, con su sobrecito de dinero. Ese era el objetivo, eso es lo que había detrás, es realmente increíble. Y ahora, usando los mismos argumentos, bueno, ahí está el video, está la investigación que debe impulsarse, este video debería tomarse como evidencia, porque lo que primero hicieron todos estos grupos de calderonistas, es desacreditar toda esta información, desacreditar los reportes periodísticos que presumió en aquel momento el propio Ernesto Cordero, asegurando que ya era indudable toda la evidencia en contra de Ricardo Anaya. Bueno, ahora es indudable la cantidad de información que hay sobre los moches que ellos recibieron y por lo cual todavía, y como lo ha dicho Ernesto Rufo, ojo, lo dice un panista, no han dado la cara, sino lo han decidido negar, tomando en cuenta todo lo que hay ya ahí frente a nosotros, incluyendo las bolsas llenas de efectivo. Bien amigos, pues así las cosas, gracias, gracias por acompañarme, les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.